Grupo Cero Televisión Salto Mortal, Buenos Aires, Madrid, 1975-1977 Introducción Quisiera escribir algo sencillo, algo que me hiciera saber. Ayer decidí publicar un libro. Me hizo mal darme cuenta que solo tengo escritas algunas páginas que, por otro lado, no me parecen demasiado interesantes para ningún editor. Me imagino un libro de 3.000 páginas, escrito como las últimas 7 páginas de querida. Para publicar el libro imaginado, no me importaría tener que trabajar toda mi vida, pero gastar mis pocos dineros en estas pocas páginas, casi sin interés, no sé. Solo en algunas páginas la poesía alcanza su sentido de verdad. El resto, se me ocurre, florecimiento de un posible nuevo estilo. Es decir, demasiada juventud, demasiada ocurrencia acerca de todo. En definitiva, poca historia, demasiada soledad. Carlos Gardel por Hegel ¿Por qué? ¿Por qué no? Recordar el tango cambache, eso es verdad, pero no. Ser garantía de las palabras dichas acerca de la sexualidad femenina o el asunto de la esclavitud. Poco a poco me voy rindiendo a la evidencia. No deseo hacer lo necesario para ser. Entonces, no seré. Prefiero los rincones, los cálidos rincones del garche perfecto. En fin, la vida fácil, un cierto respeto por los muertos, sol, mucho sol y drogas para el hastío. La mujer me interesa compleja, extraviada en algún destino. Que no sepa pensar, hacer el amor o lavar los platos, me da lo mismo. Alegre cuando pueda, la vida en general no es fácil. Deseo en ella, y quiero que se entienda en todas ellas, alguna locura por otra mujer. Un cierto desenfado en mostrarnos las mutilaciones. Al hombre, lo quiero. Hombre y mujer, amo y esclavo. Mortal e inmortal, amenazado. Siempre amenazado. Prefiero la belleza, aunque reconozco no poseerla. La prefiero de gala, tirando a cómoda. A plena penumbra, que no se sepa quién es el amor. Que nunca se sepa. Preferir. Prefiero vivir en una casa de campo con río y árboles añosos, con mil personas a mi alrededor y solo. Trabajar, lo que se dice trabajar, tiempo por dinero o cualquier otra combinación parecida, me afecta los nervios. Hablar con la gente me gusta. Hablar con la gente siempre en todos los casos me trae complicaciones. Primera dificultad. Siempre hablo tres tonos más arriba de lo que corresponde. Segunda dificultad. Me río muchas veces o no me río nunca. Me burlo siempre. Tercera dificultad. Tengo silencios prolongados y monólogos extensos. Me callo siempre. Cuarta dificultad. Tengo prejuicios. Siempre creo que el que da más soy yo. Quinta dificultad. Mi discurso es bisexual. Sirve a todos. Sexta. Sexta dificultad. Estoy dispuesto a demostrar que lo que siento es verdad. Y no me importa que me lleve mil años. Hay tiempo para todo. Complicación primordial. A pesar de todo, mis encuentros con las personas son favorables. Dicen de mí que soy inteligente o raro. Sospechar no sospechan. A lo más piensan que soy un poco megalomaniaco. Jamás que están en presencia de un genio. Eso jamás. A mí no me duele. A mí me da lo mismo. Yo espero alguna vez alguna mujer en el paroxismo del goce me dirá que soy único. Caballo de la noche. Yeti inmortal. Tengo vicios. El amor escondidas. Insisto. Que nadie sepa. Redes. Historias. Amo las historias. La espléndida zona. Zona del misterio. Toda para el amor. Sexo y virtud. Las piezas. Prefiero en secreto. Para desnuzarme y esas cosas. Prefiero rituales. Rituales breves. Que no tengan que ver con la muerte. Y donde cualquier nombre propio. Sea bienvenido. Deseo labrarme un futuro. Una pequeña finca a orillas del mar. Asegurar un color sádico para mi piel todo el tiempo. Ser necesario para alguien o para algo en general. Eso sí. Me gustaría ser. Si no voy más como escritor. Me lo dicen y basta. Plantando patatas. También soy feliz. También soy feliz. Os lo aseguro. Seguiría resultando interesante para ustedes. Nacerían patatas deformes. Inteligentes o raras. Y sepan que sé. Que no hay buenas medicinas para el alma. Porque el alma no existe. Caricia tenue. Caricia de verano. Racimo de uvas maduras sobre tu piel. Uvas negras. Redondas. Arrancadas. Más que por su sabor. Por su belleza. Amo en los estilos clásicos. El refinamiento para la estupidez. Las condecoraciones. En fin. Todo lo inútil. Hubo de haber habido entre mis parientes. Algún hombre de bien. Alguien con una cadena de oro alrededor de los huevos. El conde de la cadena. El estrangulado. Suprimiendo el sexo. Todo saldría perfecto. Y bastante más barato. Utilizado para cualquier deseo. El trabajo es mucho mayor. Hago el idiota. Eso es claro. Él cree. Ella cree lo contrario. Yo pienso que ella y ella hicieron lo único posible. Él, un sentido a su locura. Ella, un destino a su sexo. La humanización fue completa. Me dejaré llevar. Me llevaron por los entretelones del sexo y la locura. Sus máscaras para la fiesta. Y fui Dios y Lucifer y el mago del sexo. Y todo sin saber. Nadie preguntó por mí. Estaba dispuesto a quedarme hasta el fin. ¿De qué soy el responsable? Pregunto. ¿Acaso de haberlo visto todo? Lo vi todo. De haberme emocionado en algún momento. Me emocioné siempre. ¿De qué se me abusa? De llevar hasta el paroxismo un saber. De que mis hijos vayan a la escuela. De haber visto la muerte en su locura. Y la muerte también en su sexo. Fui discreto. Galante. Convencional. Amé todo lo que me fue indicado amar. Tonto y maravilloso. Siempre con la misma pasión. Me pusieron un precio. Un lugar demasiado pequeño para mis explosiones cósmicas. Usted vale tanto. Hágase valer. Yo no puedo más. Ambiciono el sol. Las tontas conversaciones con mis amigos. Por nada. Mi cuerpo vibra. Frente al más pequeño movimiento de la naturaleza. Me parece bien para mis hermanos cualquier manera de vivir. Y si bien he perdido mi pasión por los encuentros inútiles. No he perdido el registro de lo mortal. La inmaculada pasión negra. El encuentro de las voluntades. Y si bien es cierto que me encuentro andando a la deriva. La deriva es una referencia. Se la puede signar y calcular. Se la puede hacer saltar en mil pedazos. Se la puede recubrir de pieles y piedras preciosas. Se la puede amar. Oh, mis pobres ciegos de amor. Mis ciegos de la ceguera fatal. Ella es la deriva. Un amor imposible. Una apuesta de sol inolvidable. Que soy un buen escritor. Ya lo sé. El dilema. ¿Cómo hacer para que algún otro se entere de semejante verdad? Con los familiares no se puede. Me aman. Ellos prefieren que a mí me vaya bien. Entre los desconocidos. ¿A quién puede gustarle esta mezcla de rabia y lucidez? Frases donde se entrecruzan los destinos de dos civilizaciones. Lugares donde reina la locura o la estupidez. Todo es posible. ¿Nuevo estilo o fragmentación esquizofrénica de la realidad? Seguiré escribiendo porque escribir me hace bien. Sentir que soy un gran escritor me hace bien. Por lo demás, eso de encontrar un alma gemela, un lector hermano, puedo esperar. Por lo de publicar, puedo esperar. Aunque tal vez debería intentarlo. Grupo Cero explica, simplifica, divide y ama la libertad. De pronto entró la libertad. La libertad no tiene nombres, no tiene parientes ni estatuas. La libertad es feroz. La libertad es delicada. La libertad es simplemente... ¡La libertad! Desde el centro neurálgico de la Moncloa, poetas despiertos en acción. Voy a cantar El Pobre Hombre, con vuestro permiso. El Pobre Hombre estaba... Sentado en la vereda Con una mano extendida Hacia el sol De poniente Con una mano extendida Hacia el sol De poniente Cuando bajé la vista Me encontré Con sus ojos Que no pedían nada Ni comida Siquiera Por lado de su cuello En un cartel De pía Ay, en un cartel De pía No ambición No piedad Soy fuerte Todavía No ambición No piedad Soy fuerte Todavía No piedad Son Que tiendo comprender Le diré Unas monedas El hombre El hombre Me vino Ay, con cierta Alcalería Y esbozó Una sonrisa Para poder Poder rendirme No quiero su limosna Perdón Perdón Busco 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 trabajo Busco trabajo Busco trabajo Busco trabajo Muy bien Uno de Bacete Le dice a su padre Un día Me gustaría ir De voluntario A la Marina Pero, ¿qué dices De la Marina? Si en tu vida No has visto Ni la piscina olímpica Ni nada Pero, ¿qué más ilusión? Y se presenta Voluntario a Cartagena El almirante le dice Voluntarios para bucear Y se presenta En un catalán Un vasco Valle Y de Alba Se presenta El catalán Y dice el almirante ¿Tú sabes bucear? Hombre Yo me he hecho Toda la costa brava Desde Palamós Hasta las costas de Argel Pescando la anchoa Se presenta el vasco ¿Tú sabes bucear? ¿Sabes la canción Desde Santurce a Bilbao Vengo por toda la orilla? Pues yo Hacía cada día Ese recorrido Se presenta el gallego ¿Tú sabes bucear? Yo me he buscado las rías Yo me he buceado Las rías altas Las baixas Hasta la desembocadura Del Ebro Pescando el centollo El Percebe Y en temporada baja El mejillón de roca ¿Y tú sabes bucear? Le dice el de Albacete ¿Yo? Yo me he buceado Toda la mancha Desde Chinchilla Hasta los cerros de Úbeda A ver, bucea Ah, podría haber hecho ¡Ahhh! Hombre, la mancha En Chinchilla Y los cerros de Úbeda Ahí No se puede bucear Muy buenas tardes Ahora estoy excitado ¡Ah! Loco de contento Me puse a decir cosas Y nació un poema Después Me sacudí las últimas cenizas de la muerte Y me puse a mirar la lejanía Y algo me estremeció No fue Una luz de fuego Ni el dolor de la guerra Ni del futuro las artes Y las ciencias luminosas No vi Cuando miré la lejanía La caída del mundo Ni bombas atónitas Ni láser asesino Ni venenos No vi Al hombre en soledad Encerrado en sí mismo Ni la mujer crucificada Queriendo ser Nuevas religiones No vi Familias encadenadas O muertas O estados corrompidos No vi Niños raquíticos Ni jóvenes drogados O perdidos Ni me vi A mí mismo Viejo Con barba blanca Escribiendo Lo que vi Fue Sencillamente La lejanía Y eso Me extremeció Les habló El amigo invisible Muy bien Mira si alguna vez Va al campo A cazar mariposas Ten cuidado Mira lo que le pasa A este hombre Un tío Va por el campo Cazando mariposas Tropieza Y se cae Por un precipicio Pero en plena caída Logra agarrarse una rama Y empieza a chillar Desesperadamente ¡Hay alguien! Y se llevó Un eco Que dice Alguien 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 ¿Hay alguien? Alguien 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 ¿Hay alguien? Alguien Y surge una voz profunda Con personalidad Que dice Sí Hijo mío Está Dios Sigue mis instrucciones Sin miedo Suelta tus manos Y déjate caer al vacío Que antes de que te estrelles Contra el suelo Mandaré cuarenta mil ángeles mayores Al mando del arcángel San Gabriel Que batiendo sus poderosas alas Vencerán la ley de la gravedad Y succionando el aire Te remontarán otra vez Hasta el punto de partida Vale Pero ¿Hay alguien más? Porque después Es muerto Además Le inscribió Anamil Los ángeles Está fino Acá inscribió este muchacho El Carlos La Torre Sé que hay un vendaval En este Que se tiene que agarrar De la silla Para Para que no lo sube el viento ¿En serio? Hay un vendaval Y es el La nueva Justine Es que ya se sabe Justine que le gusta sufrir Sufrir Claro Como el libro De Marques de Sol Sí Justine O los infortunios De la virtud Se abre el telón Y se ve Una piedra Pequenita 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 ¿Cómo se llama la película? La chinita Rocky 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 Y tengo otra ¿Cómo se conoce Uno del EP En un submarino? Es el que lleva El paracaídas Bueno ¿Esa región existe o es ficticia? Claro que existe Hay unos jamones En Huelva Buenísimo Síguilla Depe Por favor Depe Y la fresa De depe Felicidades ¿Quién existe o es ficticia? ¿Quién existe o es ficticia? El milo invisible ¿Eh? ¿Qué llamamos? ¿Es mentira? Saluda Bueno Voy a leer de este libro Que Freud y Lacan Hablados dos De Miguel Oscar Menaza El inicio de una conferencia Que se dio en Madrid En el 89 Y ese encuentro sobre el fin de análisis Dejar algo También es abrirse a otras realidades La conclusión de las relaciones más antiguas Si así se puede llamar alguna relación donde no puede haberla Abrirá sin dudas nuevas realidades En principio Para todos los participantes de la separación Y secundariamente Pero en el mismo nivel de importancia El resto se verá beneficiado por estas aperturas Pero el dolor es inevitable Y dolor habrá para todos Ya que los más jóvenes estuvieron hasta ahora Bebiendo gratuitamente de lo que fue la formación de los mayores Ahora ellos tendrán que contratar Para que a partir de ahora se trate de la formación de ellos De la cual beberán casi gratuitamente otros más jóvenes Cuando en el 81 se me planteó el asunto de una escuela de psicoanálisis Se sabía claramente que la fundación de la escuela Era para formar a los que la fundaban Por eso, hoy podemos verlo Fue más o menos lo que pasó durante estos intensos ocho años El resto no hizo otra cosa que presenciar esta formación Es por eso que insisto Debe haber un nuevo pedido de formación Para que eso vuelva a ocurrir Estas jornadas tienen la importancia De que se vuelvan a reunir los grupos didácticos Y que haya por lo menos alguien Que quiera contratar con la escuela Para ser formado El contrato de formación Cuando viene desde el candidato Por otra parte, es la única manera de poder realizarse Implica que la vida del candidato Ha de diluirse toda ella En la vida de la transferencia Y así hasta el final Donde el candidato diluirá Diluirá su transferencia En lo que habrá de ser Su nueva vida como psicoanalista Es decir Que si muchos de ustedes todavía No han visualizado Quién habrá de ser vuestro didacta Clásicamente hablando Vuestro maestro Muchos de ustedes No han tenido aún la primera entrevista Aunque pretendan estar realizando Un psicoanálisis Ya que el campo del psicoanálisis No se entra sin antes haber decidido Diluir toda la vida En la vida de la transferencia Es decir, exactamente Armarse del valor Para no tener ningún otro futuro Que el fin del análisis Donde, por fin Se abrirá para el candidato Su propia vida Y para dar comienzo A las jornadas Diré Que eso que el candidato Es en el fin Es lo que permite leer Por qué la transferencia Tuvo el desarrollo que tuvo Quiero decirles Que estas jornadas Tienen para mí Un valor extremo Ya que puedo presentarme En público Sabiendo que todos Somos candidatos Al psicoanálisis Pensando que un discípulo Más allá De todas las decisiones Que deben tomarse Durante el proceso De formarse Solo es considerado Como tal Si tiene la gracia De ponerle fin A la transferencia Y comenzar a vivir Su propio pensamiento Queremos decir Su propia vida Sí, está abierta la inscripción Está abierta la inscripción Para la formación De psicoanalistas Exactamente Con los tres seminarios clásicos De todos los años Seminario de Sigmund Freud Seminario de Jacques Lacan Y el seminario De medicina psicosomática Y un seminario en francés Y un seminario en francés Y un seminario en francés Sobre la interpretación De los sueños No, de Sigmund Freud Ah, de Sigmund Freud 940 Y se llaman Desde fuera de España Con el código internacional 134 Y a través de email Pueden contactar con Actividades Arroba GrupoCero Punto Info Y si todavía no conocen La web del GrupoCero Es www.grupocero.org www.grupocero.org ¿Qué pasa si tiras un pato al agua? Y hace cuapua Nada ¿Y qué le dice un GIF a un JPG? Un JPG Eso no sé ¡Animate! El GIF es animado, ¿no? Ayer llamé a la policía Porque unos ladrones Se robaron en mi casa Y se llevaron Hasta los vasos ¿Y los detuvo? Sí, sí Los detuvo también Está bueno, ¿eh? Una condensación Viene bien el humor siempre ¿Me das una gocecita? Sí Las tengo yo Mejor que no se ha visto Bueno, yo voy a leer dos poemas Que creo que tienen alguna relación Ah, dos Los dos de aquí De la poesía y yo Cuando era un niño Cuando era un niño Amaba la noche Era noche cuando soñaba Cabalgar en yeguas doradas Espléndidas praderas Era de noche cuando mi padre y yo Hablábamos del miedo Y el respeto que le teníamos a la muerte Cuando mi padre y yo nos encontrábamos La noche no era el silencio Él me decía tranquilo Y sin ninguna esperanza que yo entendiera La gente en general tiene miedo de todo Yo solo tengo miedo de la muerte Ni el frío, ni el hambre Ni ningún sacrificio me dan miedo Ni la maldad, ni el odio, ni la envidia Solo su incalculable presencia oscura Me hace temblar La que de humana solo tiene mi mirada Frutos y ópales nevados para mi niño Madre entre sueños aparecía y desaparecía Siempre recordaré aquel perfume de manzanas Algarabía y viento sus cabellos perfumados Llego de lo propio alto a tus anclas mi destino Me sumerjo en tu sexo misterioso para ser El agua del mundo Ruedo sin par por tus entrañas Bebo tu sangre Bebo de tu sangre las esmeraldas Y huyo en dirección al universo Madre No me detengas Soy un niño con los ojos puestos en el cielo Nací para cabalgar la más poderosa cena del cielo que ahora está Beso tu frente Y en ese beso entrego tu sexo luminoso y generatriz A la prehistoria de mi ser Consigo con ese gesto mi libertad Y me hundo y vuelo a toda máquina Y me hundo y vuelo a toda máquina Y me hundo y vuelo a toda máquina Atleta La calle nunca olvidada Donde yo te conocí Y porque eres linda y buena Un muchacho medio loco Te hizo reina Del ciopo En un verso muy fifí, tu gracia supo en las milongas cautivar Por tu cariño suspiró más de un varón Y no encontraba sin embargo tu ideal Capaz de hacer estremecer tu corazón Pero en las sombras acechaba el vil ladrón Que ajo tu encanto juvenil con mano cruel Cedió tu oído a sus palabras de pasión Y abandonaste para siempre el barrio aquel Hoy te he visto la salida de un lujoso cabaret Y en tu carita afligida, onda pena adiviné Yo sé que hasta la alma vieras Por volver a ser la que era No podrás la primavera De tu vida ya se fue O ya no soy la linda piba que mi no La muchachada de la calle Pepi Aquella calle donde yo te conocí Y donde un mozo soñador tanto te amó Mintió que el hombre que riquezas te ofreció Con mano cruel ajo a tu encanto y tu virtud Fuiste la rosa de frajante juventud Y un cual rosal El caballero que pasó ¿Cuál es el coche favorito de un fotógrafo? El Ford Focus Yo tengo aquí unos Pero no sé si A ver, dice Un ciego queda con otro amigo También ciego para tomar un café Al rato el primero saca un trozo de papel de lija Se lo pasa al otro y dice Fíjate Manolo Lo que me he encontrado hoy por la calle El otro toca un poco el papel y contesta Pero ¿Quién no ha escrito semejante tontería? Oye, ¿Cuánto te costó esa terapia que hiciste para dejar de pensar en comida todo el rato? Pimientos euros Si yo tengo una, pero es que no la entiendo Dice Queridos apóstoles Y es igual a X2 más 5 prima No, más 5 Era el cálculo de acá Ah, ya lo entiendo ¿Y qué más? ¿Ya hay terminado? Sí ¿Cómo es el primer? Queridos apóstoles Queridos apóstoles Y es igual a X2 más 5 Mira, yo te voy a decir uno Que la gente está ya pensando en los viajes Vamos a ver Hay uno que le pregunta al amigo ¿Y tú dónde vas a ir de vacaciones? Dice yo, Amazonas ¿Qué dices al Amazonas? ¿Y qué pasa? Pues no sabes que en el Amazonas hay una tribu Que si te cogen te arrancan la piel Y se hacen una piragua Pero ¿y eso quién lo dice, hombre? Pues en cualquier enciclopedia lo dicen Dice así Se va al Amazonas Y a la primera tribu que aparece Saca un cuchillo y dice Ahora te pincho la piragua Ahora te pincho la piragua Se la agujerea Laura manda un chiste Papá, papá, papá Nos han robado el coche Anda ¿Y tú qué has hecho? Tranquilo, papá Que he cogido la matrícula Hijo Con 43 años Y no se puede ser más tonto Ha cogido la matrícula de su coche No sirve para nada De su propio coche Carlos ha mandado uno Dice Ese padre que lleva a su hijo de 8 meses Al hospital materno infantil Lo atiende el pediatra Y le dice Que le pasa al niño Pues verá, doctor El niño que tiene 8 años Y todavía no ha abierto los ojos El doctor mira al niño Lo oculta Le hace análisis Y al cabo de dos horas Le pregunta al médico ¿De qué trabaja su mujer? En un restaurante chino Le contesta el padre Pues entonces El que tienes que abrir los ojos Eres el padre Mañana partirás lejos de mí Y no entiendo por qué te vas Tal vez haya faltado a mi palabra Tal vez te torturé sin darme cuenta Contigo aprendí todo Lo entiendo Y no podías que faltase el dolor En tu enseñanza Aquí Me duele aquí Justo en el corazón Que con tus besos y tu amor Lo hiciste tan sensible Lo forjaste tan sensible Pero no te detengas Trata de ser feliz Y al conseguirlo Me harás feliz a mí No te detengas No te detengas Pero también Tienen a su disposición El nuevo libro De los que amenaza El profesional Diálogos Recién llegado De imprenta Pueden consultar el catálogo De la editorial Grupo Cero En www.editorialgrupocero.com Oye ¿Te gusta el rock progresivo? Cada vez más Progresivamente le gusta Dice La entropía Ya no es la que era Se chiste Muy intelectuales estos La entropía Ya no es la que era Bueno Leo una cosita Otro de los libros Recomendados Miguel Oscar Menaza Que tienen a su disposición En la editorial Grupo Cero Es decir Una editorial Que usted Entra a su página web Editorialgrupocero.com Elige el libro que quiera Y si lo envían A casa Lo compra Claro Lo tienen que comprar Pues uno de los Trabajos de Menaza Lo 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 dejar de pensar en su novia, para que no se corte los dedos en la máquina, es que yo le pague. Que no pasa solo con los psicoanalistas, que también pasa con el que maneja la máquina, con el que maneja el coche, todos los autobuses guiados por gente a la que no se le paga y morimos todos. En 1956 hubo un congreso en Suiza, en Ginebra, sobre las contraindicaciones del psicoanálisis y la única contraindicación es que no se le pague al psicoanalista. No que el paciente no pague, a ver si pueden entenderlo. Que no se le pague al psicoanalista. Pregunta, desde el punto de vista del psicoanalista, pero desde el punto de vista del paciente, ¿cómo va a ser que se quiera curar si lo está pagando el amante? Menaza, macho, escúchame. Los casos que me llegan a mí, la madre le compra la heroína. ¿Qué quieres que le haga? Yo convenzo a la madre para que le pague el tratamiento. ¿Qué quieres que haga? Que si le siga pagando la heroína, le hago el cálculo. Le digo, mire, con lo que usted gasta en heroína, tiene un tratamiento de 8 horas semanales. Yo duermo los sábados con su hijo, usted se va al campo, con lo que se gasta la heroína. El psicoanálisis cuesta menos, bastante menos. La papelina de cocaína cuesta 10.000 pesetas, una cosa así, que un tipo se gasta en un minuto. Con 10.000 pesetas tienen una sesión con un psicoanalista bastante interesante. Yo cobro más, pero 10.000 se dan un grano diario, pueden tener una sesión diaria. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de las personas que van a los ambulatorios. Hace 15 años que van a los ambulatorios, los médicos le dicen, ahí, ahí viene esa. Se echan las manos a la cabeza y no saben lo que hacer. Pues bien, un psicoanalista sabría lo que hacer. Estoy diciendo eso. El problema del dinero. Estoy diciendo que las patatas son muy baratas. Y hay gente que no puede comprar patatas. No me vengan a mí con ese problema. Yo no puedo solucionar ese problema. ¿O usted cree que yo puedo solucionar ese problema? Si usted cree que yo puedo solucionarlo, yo le agradezco. Pregunta. Le estaba preguntando que si había un paciente en una consulta que su tratamiento estaba financiado por otra persona que no era él mismo, indudablemente condicionaba la curación. Menaza. No condiciona la curación porque no es que le hace bien al paciente pagar. Al paciente le hace bien pagar de una manera indirecta. No tenga prejuicios. Tiene muchos prejuicios. Hay que pagar al psicoanalista porque hay que acallarlo. Y la única manera de hacerlo es pagándolo. Pregunta. ¿No es la única? ¿Menaza el deseo? Es la única. Que si el capitalismo encontrar la forma de hacer trabajar a los obreros sin pagarles, no les pagaría, macho. ¿Sabe el poder que tiene el capitalismo? Les paga porque si no les paga, rompen todo. Pero no porque quieran romper. Rompen todo por la neurosis. Porque lo único que los hace ser otros, ser el trabajador en lugar de ser Juan Pedro, es el dinero. ¿Por qué se cree que si no fuera el dinero, los tipos seguirían pagándonos por nuestro trabajo? Ni hablar. A mí me pagan la conferencia porque si no me pagan, ¿saben el lío que hago? Pregunta. ¿Y no da ninguna conferencia sin cobrar? Menaza. Sí. También. Pero después me la cobro de otra manera. Yo le digo a los pacientes, yo puedo no cobrarle, porque yo soy grande y vivo acallado. A mí no hay que acallarme, pero usted me lo tiene que pagar. Entonces me lo termina pagando con la vida. Y no vea esos pacientes sometidos al psicoanalista. A mí no me quiere nadie, señora. ¿Ah, no? ¿Por qué? No me quiere nadie porque yo no creo en esas cosas. ¿Qué hay peor que encontrarse un gusano en una pasada? Encontrarse dos. Encontrarse en medio. ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¿Cantamos la de la Carta Fabricial? Rápido, rápido, necesitamos sangre. Yo soy cero positivo. Pues muy mal, aquí se viene a animar. Cuando una mujer cumple con el gobierno, Cuando una mujer cumple con el gobierno, Y denuncia a su marido por haberla maltratado. Ha llegado su hora, querida amiga, Porque ahora el canalla Tiene un motivo más Y además el policía No te hace caso jamás Porque él castiga su hembra Y nadie le dice nada Y ahora quedó fichada Para la policía Como una mala mujer Aunque denuncia a su marido Después de la denuncia Después de la denuncia La policía O la asistente social Un vecino despechado Le cuentan a tu marido Le cuentan a tu marido Que tú lo has denunciado Y el pobre hombre engañado De esa manera cantil Se dirige a la cantina Y mientras me beso a mí Acordado por maridos El cantino El cantino Y el juez El poder Aún me descuenta Este abierto fallará Trato mal de ser despierto Hasta con el cabio le da Y con un cielo caliente Y con un cielo caliente Que lo cree el corazón Y si la puta no muere De cortar en pedacitos 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 Que de nada servirá Que de nada servirá ¡Bravo! ¡Bravo! Dos vascos están recogiendo setas en el campo Y de repente grita uno ¡Mira a Iñaki un Rolex! Y Iñaki le contesta ¡Pachi, joder! ¡Aquí estamos! ¿A setas o a Rolex? El sexo ¿El sexo? ¿El sexo? ¿El sexo? El sexo Vamos, porque ya 1, 2, 3 El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflora, y brilla enloquecido de ciega libertad. Y se avanza y toca, y en todo lo que toca, delirio y fuego, danza en ese compás. Que viene, te desborda, te ata, te hace volar. Que ningún amor podrá, con esa piel desatada, hará que sólo interesa ser tu amante y tu patrón. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. Controlar el sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. Controlar, controlar, controlar. Un niño de siete años, en la maestranza de Sevilla, con un gorro de sevillano y un puro de un metro, y le dice otro espectador, oye chaval, no te vas a marear con eso. ¿Yo? El que se debe estar mareando es mi padre, que debe estar buscando la entrada, el gorro y el puro. Hasta la próxima semana. Que niño tan listo. Que niño tan listo.